Respetándole, porque no quiero nunca faltarle respeto a ellos, pero yo he notado, yo no me he interesado porque he notado que cuando visitan los músicos típicos, cuando llega la sesión, noto que la tratan marginadamente, y yo me siento muy mal con eso. Ya, porque yo considero que lo que están administrando los premios son dominicanos, y porque un dominicano se porta con nuestras raíces, o no sé por qué lo harían, y cuando llega la sesión de la música típica, la tratan, la maltratan, y yo con eso me hace sentir muy mal, porque yo soy muy dominicano, y mis raíces de lo que sea, yo las cuido mucho. Ya, o sea, usted siente que en esos premios maltratan la música típica. Sí, ahora, cuando le entregaron al rubio, lo hicieron formalmente, ahora me sentí muy bien. Cuando lo hicieron con el rubio, lo hicieron con la altura que merece la música típica. Así es. ¿Y cómo usted se sintió? ¿Cómo que es de los hijos suyos? Yo soy feliz de la vida, porque vi que lo hicieron muy bien, como debían hacerlo, y el logro de cualquier músico nos sirve para todo, para todo. Por eso que nosotros, los músicos, o el ser humano, no debemos ser egoístas con nada. Yo soy un hombre que vivo feliz. Ya. Por eso, porque yo no tengo, creo que no tengo egoísmo para nadie. Ya. Y saben los que me conocen que yo hablo la verdad. Todo mi secreto, el que lo quiera, yo se lo enseño. Y también cuando tengo amigos que no tienen la vocación de componer, yo hago el merengue, le hago la composición, le hago la música y se las regalo también y regístralo tu nombre.